Este 9 de abril se realizó la 18ª Feria del Tejate en San Andrés, Guayapan, actividad que fue galardonada por funcionarios públicos del Estado de Oaxaca, así como habitantes, turistas y tejateras de la demarcación, mismos que fueron testigos de la ceremonia inaugural en la que participaron Miguel Ramírez Aquino con la composición Soy de San Andrés, así como Zulem Reyes García, señorita flor de Guayapan, quien dio una breve descripción de las riquezas con las que cuenta su municipio. El encargado de dar las palabras de bienvenida fue el presidente municipal, Alberto Mateo García, quien en su discurso enfatizó en el papel que juegan las mujeres tejateras, quienes son las responsables de que año con año se disfrute de esta bebida tradicional a base del cacao. Quiero expresarles la importancia de realizar este trascendental evento en nuestro municipio, en nuestro Estado y fuera de nuestro país, porque el tejate es una bebida que preparan nuestras mujeres de Guayapan, que actualmente identifica a Oaxaca como parte de nuestra cultura milenaria, que ha tomado fuerza y se ha posicionado a nivel nacional e internacional. Estamos convencidos totalmente que la organización de mujeres tejateras ha sido fundamental en propiciar todo este impacto que el tejate ha logrado, fomentando el desarrollo económico y social de nuestra comunidad y del Estado. Juan Carlos Rivera Castellano, secretario de Turismo, señaló de la gran importancia que tiene San Andrés Guayapan y su feria, ya que contribuye de manera impactante con el turismo no solo local, sino estatal. Además de agradecer por la grata experiencia al llevarse un grato sabor de boca, no solo con la gastronomía, sino con el trato de los habitantes. Bueno, la Feria del Tejate sin duda es una de las ferias de las más importantes, sobre todo la de Valles Centrales y tiene mucha relevancia. Nosotros estamos participando con todo lo que se refiere a la promoción turística, le estamos dando toda la relevancia para que más, pero sobre todo mejor turismo pueda venir a esta gran feria del Tejate aquí en San Andrés Guayapan. Bueno, la verdad es un gran sabor de boca haberme ido con la anfitrionía de toda la gente de Guayapan, la verdad es que es gente cálida, gente que sabe recibir al turismo. Bueno, es de suma importancia debido a que está dentro de los municipios conurbados a Oaxaca de Juárez, que es la ciudad receptora del turismo y que también a la vez emite a todos los valles centrales, a los municipios, a los pueblos mágicos que tenemos cerca de la ciudad y evidentemente a todo el turismo que llega para que de aquí se pueda distribuir a las diferentes playas que tenemos también en el estado de Oaxaca. Por su parte, Jesús Rodríguez Socorro, secretario de Economía del Estado, felicitó a la organización de esta 18ª feria y agradeció al presidente municipal por su gran labor, reiterando no ser la última vez de un grato encuentro. Sara Hernández Luis, presidenta de la Unión de Mujeres Productoras de Tejati, conformada por 130 productoras, dijo sentirse orgullosa de formar parte de una cultura y tradición que antecede desde hace más de 2.000 años y ha tenido impacto a nivel internacional y que por supuesto se ha heredado de generación en generación. Ya llevan 18 años que se empezó a realizar la feria, quizá más integradas en la Unión 120 o 130 mujeres productoras del Tejati. Pues me siento muy feliz, muy orgullosa de nuestras culturas que tenemos. Guayapan tiene muchas culturas que ofrecer, mucha gastronomía, muchas cosas. Y pues me siento muy orgullosa de que ya no es conocida nada más a nivel local, sino ya nacional e internacionalmente también. Pues el Tejati es una bebida prehispánica, es una bebida ancestral, que a donde anteriormente pues la usaban solamente como para fines ceremoniales, a donde se podía decir que los más importantes eran los que la podían consumir y es muy antigua esta bebida. Con imágenes de Alfonso Vargas, informo para MBM Televisión, Cecilia Bautista.